En todo el mundo En el mundo tú me haces volar Tú me haces cantar Para siempre contigo Toda la noche contigo Quiero bailar Y luego una mañana Mi princesa De repente me llamaste Nada tristeza Y en la noche oscura Me haces faltar Tú me haces cantar Uno, dos, tres, cuatro En el mundo tú me haces volar Tú me haces cantar Para siempre contigo Toda la noche contigo Quiero bailar Mis sentimientos no pasan con el viento Esta canción de amor es para ti No tristeza, no dolor, estoy junto a ti Estoy junto a ti Me hace feliz, me hace volar Toda la noche contigo Chiero bailar Eh, eh o, ua a a o En el mundo tú va a ser volar, tú va a ser cantar Va siempre contigo Eh, eh o, ua a a o Toda la noche contigo Chiero bailar Gracias por ver el video.